Hola amigas y amigos, en esta ocasión les traigo esta hermosa botella de vino decorada. A continuación aparecerá la lista de materiales. Ahora sí, a ver el vídeo. Hola amigas y amigos, en esta ocasión decoraremos una botella de vino. Primero hay que lavar la botella y quitar las etiquetas y los pegamentos que pudieran tener. Para limpiar la superficie, utilizaremos un pedazo de algodón y alcohol para quitar la grasa o pegamento que pudiera tener. Ya que seque muy bien, con un pedazo de esponja, aplicaremos gesso. Este es el gesso. Como aquí yo no consigo el gesso, este es un gesso casero. Esto es para preparar la superficie de la botella y poder aplicar la pintura acrílica y esta no se levante. ¡Gracias! Esperaremos a que seque y aplicaremos una segunda capa. Ya que aplicamos las dos capas de gesso y este está perfectamente seco, perfectamente seco, con una esponja y pintura acrílica blanca, le daremos dos aplicaciones. Observen que el gesso, a pesar de que es gesso casero, vieron que quedó muy bien. ¿Auxilas curais? ¡Int tilt-año! ¡Part Jennifer! Javier Storm ¡PË! Gracias por ver el video. 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 Le quitaremos las dos capas de servilletas y únicamente dejaremos la decorada. Esto lo aplicaremos con pegamento para decopash. Con una bolsa de plástico. Así nos queda. Ya que seco perfectamente el pegamento lo que haremos con una esponja y pintura acrílica, en este caso en color crema, integraremos la servilleta a la botella. Quitaremos el exceso y a toquecitos integraremos. Y nos quedará así. Y nos quedará así. De la misma forma, con toquecitos y quitando el exceso de la pintura, aplicaremos en toda la botella. Ya que secó nuestra botella. Ya que secó nuestra botella, queda así. Ahora lo que haremos. Ahora lo que haremos es aplicar barniz al agua para cubrir toda la superficie de la botella. Ya que secó el barniz que le pusimos, recuerda que si tú no tienes barniz al agua, lo puedes hacer con pegamento blanco. Al 50% de pegamento y 50% de agua y con eso le das una capa y ya nos da ese efecto. Entonces, ahora lo único que haremos es decorar nuestra botella. Para eso, utilizaremos un pedazo de yute. Aquí tienes dos opciones. El yute tiende a deshilarse. Entonces, yo lo que hice es que con un pincel y pegamento blanco o del mismo pegamento para pegar las servilletas, lo pones en todas las orillas. Hay también un producto especial para tela. Esto se lo puedes aplicar en todas las orillas y luego lo cortas. Eso hace que quede incluso un poquito más duro el yute. Esto se lo pondremos aquí. Esto lo aplicaremos con la pistola de silicón. También le aplicaremos un pedazo de encaje. Bueno, así lo conocemos aquí. También le pondremos... Esto es alambre forrado. Esto se lo pondremos aquí. Como esto es alambre, lo cortaremos con pinza. Así nos va quedando. Ahora lo que haremos es colgarle... Este es un árbol de la vida. Este árbol de la vida lo coloqué con un hilito del mismo yute. Espero se aprecie. También le pondremos un pedacito de cinta. Vamos a finalizar con este tipo de lentejuelas. Y así queda nuestra botella. Espero te haya gustado esta actividad. Si es así, no se te olvide dar like y suscríbete a mi canal. Bye. Adiós. 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 Adiós.